Medellín, buenas tardes, nosotros hacemos parte de la agencia de cooperación e inversión desde acá, desde Plaza Mayor, trabajamos por la internacionalización de Medellín con mucha pasión, con mucho amor, por la ciudad que amamos desde que somos niños, desde que crecimos acá ¡Felicitaciones! ¡Queremos Medallos! Medellín, lo mejor, se los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud ¡Sí! ¡Otro, otro!